Buenas noches. Bueno, hemos estado viendo las redes sociales y demás que muchas comparsas dicen que llevan meses y meses la gente esperando. Esas mismas comparsas son las que llevan meses y meses esperando nuestras letras, que ya las tienen, y ahora se las vamos a cantar para que vean cómo es el ritmo. Y yo creo que no hay nada más que decir, simplemente que disfrutéis, nosotros ya lo vamos a hacer. ¡Que vivan los carajas! ¡Que vivan los carajas! ¡Que vivan los carajas! ¡Que vivan los carajas! ¡Vivan las virlibisloques! ¡Vivan los tiritas! Y vivan todas y cada una de las comparsas que se visten en este pueblo. Y las que no se visten, pero que se han vestido en otros años atrás. ¡Que no se olviden! ¡Que vivan los carajas! 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 ¡Que vivan los car ¡Gracias! 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 ¿Cómo se lo voy a explicar? Si tan solo hay un niño Que pregunta con cariño ¿Por qué llora tu papá? Yo no valgo pa robar Ya no puedo pedir más Este es mi condena Condenado a pagar los abusos Sin piedad Esta mierda de sistema Eres un ladrón, te has robado por encima tus posibilidades, eres un ladrón, te has conseguido todas las clases facilidades, rescate, hay rescate, apoya a este gobierno la sangría de los bancos mercenarios, mientras tú sin trabajo, vas a casa sin tenerla y eres malo. Un niño le sonrío al corazón, duro tema controlo la situación, y cuando doy la vuelta miro a la cara a su madre, amor mío de mi vida, estamos en la puta calle, y es un pecho pa' vivir nuestras mis posibilidades. Aún recuerdo ese cantar, de aquel viejo compendero, que salía por febrero, que animaba el carnaval. Aún recuerdo ese cantar, de sus letras con estilos, que marcaron mi camino, algo cual para ganchar. Una gracia sin igual que jamás podré olvidar, esa es mi herencia, me dejaste todo el sonido del tapón, grabado en mi adolescencia. ¡Oh, lleva la cruz! 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 ¡No, lleva la cruz! ¡Ay, caraja! ¡Ay, caraja! Se cuelgan los valores de tu arte y los llevan por banderas. Cuando ni te conocen ni tus gracias sin piedad se boicotean Desde ahora te lo pido por favor Nunca falta que no te vayas tú por Dios Te valoro tu presencia y tenerte en casa vale Y me aportes tu alegría que siempre nos acompañe Pero ese nombre amigo mío a mí te queda un poco grande ¡Ciolone! 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 No me importa como aficionada, nada, nada. Vamos todos, vamos todos a la manifestación y ya aprovecho pa' hacer lo tengo. La tijera, la tijera, no la use como ataca. Recorta el paro y déjame en paz. Recorta el paro y déjame en paz. ¡Gracias! No te pueden imaginar la que se ha montado. En el gimnasio yo todavía estoy cagado. La casal que va por todo allí se ha acojonado. Y es que por lo visto estaba muy bien preparado. Pero este año pa' que acojonen un poco más. Hay un personaje, te recomiendo, que no ha de faltar. Cuando vaya con por lo poco hacia la salida. Que salga nuestra alcaldesa y le dé un besito en la despedida. Vamos todos, vamos todos a la manifestación y ya aprovecho pa' hacer lo tengo. La tijera, la tijera, no la use como ataca. Recorta el paro y déjame en paz. 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 Recorta el paro. ¡Gracias! 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 El cabrillo que va entre las noches. Llega la policía, llega la policía. Ya tenemos lío, ya tenemos lío. El maestro se manifiesta, el maestro. Ya tenemos lío, ya tenemos lío. La milimina se manifiesta, la milimina se manifiesta. Ya tenemos lío, ya tenemos lío. El abogado se manifiesta, el abogado se manifiesta. El maestro, la ceremonia, la ceremonia, la ceremonia La policía se acabó, la policía se acabó ¡La policía se acabó! ¡Sobaya caga! ¡Sobaya caga! ¡Eh! ¡Eso duele! ¡Sobaya caga! ¡Eh! 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 ¡Aplausos! 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 Me invita la vida y forman las y damalas. Me envenenan la ironía Y así no la corte, me deja hablar el corazón, que onda, que el espíritu, que sin ti yo moriría, y en tu sonrisa, mi apreciada melodía, que tu loco me he colgado, y también he tragado, y que los sueños cada año por volver aquí a durar, es el ritmo que me ciega y que hoy quiere cantarte, es el ritmo que contigo hoy aquí va a revelarse, que estoy loco me he colgado, y también he tragado, y que los sueños cada año por volver aquí a durar, es el ritmo que me ciega y que hoy quiere cantarte, es el ritmo que jamás nos ha cantado, y que late por los carnavales. ¡Viva! 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 ¡Viva!